ya se aprobó esa ley en este congreso en esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos se destinaban cinco mil millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos ya no hay ya se aprobó esa ley nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público desde el lunes próximos desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios el presidente de la república ganará el cuarenta por ciento de lo que recibía el presidente saliente no habrá compras de vehículos para funcionarios se reducirá en cincuenta por ciento el gasto de publicidad del gobierno se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero salvo por supuesto las embajadas y los consulados los ocho mil elementos del estado mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los tres mil doscientos agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la guardia nacional nacional